Tutorial de crochet del King Charles Cavalier Pueden conseguir este patrón escrito en la liga que está en la descripción. Gracias por apoyar a mi canal. Y si nunca han usado el punto bucle, vean el video que está en la descripción. Empecemos con la cabeza. Anillo mágico de 6 puntos bajos. Ahora vamos a incrementar cada uno de los puntos haciendo dos puntos bajos en cada uno. Tienen que quedar 12 puntos. Esta ronda consiste en un incremento y en un punto bajo en el siguiente punto. Y vamos a repetir esto a través de toda la ronda. 18 puntos deben quedar al final. Continuamos con un incremento y un punto bajo en los siguientes dos puntos. Y esto lo vamos a repetir también en toda la ronda y tienen que quedar 24 puntos. Siguiente ronda, un incremento y un punto bajo en cada uno de los siguientes tres puntos. Esto lo vamos a repetir toda la ronda y quedan 30 puntos al final. Gracias por ver el video. Gracias. Última ronda de incrementos. Hacemos un incremento y un punto bajo en cada uno de los siguientes cuatro puntos. Repitiendo esto a través de toda la ronda. 36 puntos quedan al final. Ahora vamos a hacer dos rondas. Ahora vamos a hacer dos rondas con solamente un punto bajo en cada punto. 1 punto bajo en cada uno de los siguientes tres puntos. Aguente 1 punto bajo en cada uno de los siguientes tres puntos. Repetimos esto otra vez, 16 puntos y una reducción y quedan 34 puntos. Ahora vamos a hacer 15 puntos bajos y una reducción y nuevamente repetimos para quedar con un total de 32 puntos. Ahora vamos a hacer 14 puntos bajos, una disminución y repetir esto para obtener una reducción. Continuamos con 3 rondas de puros puntos bajos sencillos en todos los puntos. Ahora vamos a hacer una disminución y 3 puntos bajos y vamos a repetir este patrón alrededor de toda la ronda. Ahora vamos a insertar los ojos de seguridad en las rondas entre la 9 y la 10 y con aproximadamente 5 puntos de separación entre un ojo y el otro. Estos son los ojos de 12 milímetros. Ahora continuamos tejiendo una disminución y 2 puntos bajos y vamos a repetir este patrón alrededor de toda la ronda para obtener 18 puntos. Aquí podemos empezar a rellenar nuestra figura. Hay que rellenarla bien, o sea que no queden espacios vacíos, pero tampoco que quede demasiado llena, que la forma se empiece a modificar o que se vea, no sé, deforme. Ahora vamos a hacer una disminución y 1 punto bajo en el siguiente y repetir este patrón alrededor de toda la ronda para quedarnos con 12 puntos. Aquí continuamos llenando la figura porque ya pronto vamos a cerrarla. Para terminar esta figura vamos a realizar 6 disminuciones, luego vamos a cortar el hilo, asegurar el tejido y vamos a cerrar. Mi figura se vea un poco más corta, o sea un poco menos larga que la de ustedes tal vez porque se me olvidó filmar, se me olvidó una de las rondas de puro punto bajo, entonces la de ustedes se va a ver más larguita. Ahora vamos a hacer la pieza de la boca iniciando con un anillo mágico de 6 puntos bajos. Ahora hay que incrementar cada uno de los puntos para tener 12 puntos. Para la siguiente ronda hay que hacer 2 puntos bajos en cada uno de los primeros 3 puntos, luego 1 punto bajo en los siguientes 6 y 2 puntos bajos en cada uno de los últimos puntos. Ahora vamos a hacer 3 puntos. Tenemos 18 puntos, ahora vamos a hacer 1 punto bajo en los primeros 3, 1 incremento, 10 puntos bajos sencillos, 1 incremento y por último punto bajo en los últimos 3 puntos. Para terminar la ronda con 24 puntos. Gracias. Ahora hay que hacer una ronda completa de puros puntos bajos. Al terminar la ronda vamos a hacer un punto deslizado en el primer punto de esa ronda. Vamos a cortar el hilo y terminar el tejido. Vamos a tomar nuevamente el hilo, el estambre y vamos a insertarlo en el décimo punto, contando desde la primera ronda. Y vamos a trabajar ahora en filas. La primera fila son 3 puntos bajos y 1 cadena y volteamos el trabajo. Ahora vamos a tejer los primeros 2 puntos juntos. El siguiente punto va a ser 1 punto bajo y vamos a hacer 1 cadena y volteamos. Ahora vamos a incrementar el primer punto y vamos a hacer 1 punto sencillo bajo en el siguiente. 1 cadena y volteamos. Ahora es 1 incremento y 2 puntos bajos en los últimos 2. O sea, más bien 1 en cada 1, o sea, más bien 1 en cada 1, 1 cadena y volteamos. Ahorita tenemos 4 puntos. Vamos a incrementar el primer punto ahora. Sencillos puntos bajos en los siguientes 2 y un incremento en el último punto. 1 cadena y volteamos. Vamos a hacer 2 filas de puros puntos bajos en cada uno de los puntos. Ahora vamos a hacer punto medio en el primer punto, una vareta o punto alto, luego 2 puntos deslizados, punto alto, punto medio y un punto deslizado en el mismo punto último que hicimos. Vamos a cortar el hilo dejando, o sea, un hilo largo para poder coserlo a la cabeza y terminamos el tejido. Ahora vamos a insertar la nariz. Esta nariz creo que es de 14 milímetros por 10. Pueden usar, en el perro original usé una de 12 milímetros por 9. y pueden hacer su propia nariz también. Tengo un video en el canal donde pueden aprender cómo hacerla. Continuamos con las orejas. Iniciamos haciendo 7 cadenetas. Utilizando el punto de bucle en todos los puntos vamos a hacer un incremento y luego vamos a hacer el punto bucle sencillo en las siguientes cadenetas hasta que nos quede una para hacer un incremento en punto bucle en la última cadeneta. Para sacar los bucles hacia el otro lado del tejido vamos a insertar el gancho adentro. y jalar el bucle hacia el otro lado. Como estamos trabajando en filas hacemos una cadena para voltear el trabajo y vamos a hacer una fila entera de puros puntos altos y luego hacemos cadeneta y volteamos. Siguiente fila consiste de puros puntos bucles, uno en cada punto y vamos a hacer una cadeneta al final, volteamos y vamos a sacar los bucles hacia el otro lado del tejido como lo hicimos anteriormente. Gracias. Gracias. Ahora una fila completa de puros puntos altos, cadeneta y volteamos. Continuamos haciendo una fila más de puntos bucles, cadeneta y volteamos. En todas estas filas han sido ocho puntos. En esta fila vamos a hacer primero una disminución utilizando el punto alto. Luego vamos a hacer puros puntos altos en los que quedan hasta que nos queden dos para poder hacer la última disminución en punto alto. Tienen que quedar seis puntos al final. Para la siguiente fila vamos a hacer un punto bucle en cada uno de los puntos, cadeneta y volteamos. Nos quedan seis puntos. Y recuerden sacar los bucles hacia el otro lado del tejido, introduciendo el gancho y jalando cada uno de los bucles. Ahora vamos a hacer otra fila de puntos bucles, uno en cada punto. Volteamos con una cadeneta y nos quedan seis puntos. En esta fila no es necesario que volteemos los bucles hacia el otro lado. Aquí es donde cortamos el hilo dejándolo largo para poder coser las orejas y terminamos el tejido. Para la segunda oreja no es necesario voltear los bucles después de cada ronda. Hay que dejarlos así y solamente voltear el último si es necesario. Continuamos ahora con el cuerpo repitiendo las rondas de la uno a la cinco de la cabeza para que tengamos treinta puntos. Y vamos a hacer dos rondas completas de puntos bajos con esos mismos treinta puntos. Siguiente ronda vamos a hacer una disminución y tres puntos bajos y repetir este patrón alrededor de toda la ronda para quedarnos con 24 puntos. Ahora vamos a hacer ocho puntos bajos y cambiar nuestro estambre a un color blanco. Luego hacemos cinco puntos bajos, volvemos a cambiar el estambre al color rojito marrón y terminamos con los últimos puntos que queden. Y tienen que seguir siendo 24 puntos. Ahora vamos a hacer ocho puntos bajos con ese color rojo. Lo cambiamos al color que es blanco y hacemos seis puntos y volvemos a cambiarlo para terminar los últimos puntos bajos y tienen que seguir siendo 24 puntos. Ahora vamos a hacer nueve puntos bajos con color rojo. Cambiamos el hilo al blanco, cambiamos el hilo al blanco y vamos a hacer cinco puntos bajos. Volvemos a cambiar hilo al color rojito y hacemos los puntos que queden de la ronda y terminamos con 24 puntos. Siguiente ronda, en color rojo hacemos 10 puntos bajos, cambiamos el estambre al blanco y hacemos cuatro puntos bajos. Volvemos a cambiar el color rojo y hacemos puntos bajos en todos los puntos que queden para terminar con 24 puntos. Ahora vamos a hacer una disminución con el color rojo y vamos a hacer dos puntos bajos. Otra disminución, dos puntos bajos y otra disminución. Ahora cambiamos el hilo al blanco. Ahora continuamos con dos puntos bajos y una disminución con ese color blanco. Volvemos a cambiar al hilo rojo. Hacemos dos puntos bajos, una disminución, dos puntos bajos, otra disminución y dos puntos bajos en los últimos dos puntos, o sea uno en cada uno. Y terminamos con 18 puntos. Siguiente ronda, hacemos siete puntos bajos en color rojo, cambiamos al estambre blanco y hacemos dos puntos bajos con el blanco. Cambiamos al estambre blanco y hacemos dos puntos bajos en cada uno de los puntos que queden, terminando con 18 puntos bajos. Ya terminamos el cuerpo, ahora vamos a terminar el tejido, cortar los hilos dejando largo el rojo para poderlo coser a la cabeza y podemos rellenarlo también. Ahora vamos a hacer el pecho que tiene como pelito, iniciando con cinco cadenetas. Vamos a trabajar en filas también. Primera fila, vamos a hacer un punto bajo en cada una de las cadenas, iniciando en la segunda que tenemos desde el gancho y tenemos cuatro puntos en total. Hacemos una cadeneta y volteamos. Siguiente fila, vamos a hacer un punto bucle en cada uno de los puntos, una cadeneta y volteamos. Siguiente fila, vamos a hacer un punto bajo en cada uno de los puntos, siguen siendo cuatro puntos. Recuerden voltear cada uno de los bucles o más bien jalarlos y pasarlos al otro lado. Siguiente fila, vamos a hacer un incremento de punto bajo y tres puntos bajos, terminando la fila. Hacemos una cadeneta y volteamos. Ahora tenemos cinco puntos. Continuamos ahora con un punto bucle en cada uno de los puntos, una cadeneta, volteamos y tenemos cinco puntos todavía. Y hay que voltear cada bucle o pasarlo hacia el otro lado. Y hay que voltear cada bucle o pasarlo hacia el otro lado. Hacemos seis puntos bajos para terminar la fila. Una cadeneta, volteamos y ahora tenemos seis puntos bajos. Siguiente fila, hacemos un punto bucle en cada uno de los puntos, una cadeneta y volteamos. Y tenemos seis puntos bucles. Gracias. Ahora hacemos un punto bajo en cada uno de los puntos y son seis puntos en total. Con eso terminamos esta pieza, así que vamos a cortar dejando hilo largo para coserlo y terminamos el tejido. Ahora vamos a hacer las patitas de atrás, iniciando con un anillo mágico de seis puntos bajos. En la siguiente ronda vamos a hacer un incremento y un punto bajo en el siguiente. Y vamos a repetir este patrón a través de toda la ronda para terminar con nueve puntos. Utilizando punto alto vamos a poner dos puntos altos en cada uno de los primeros tres puntos de la ronda anterior para hacer tres incrementos. Y luego vamos a hacer un punto alto sencillo. Y vamos a continuar con un punto bajo en cada uno de los puntos que quedan y cambiamos a la siguiente ronda. Ahora tenemos doce puntos en total. Para la siguiente ronda vamos a hacer tres disminuciones utilizando el punto medio. En el siguiente punto hacemos un punto medio sencillo y terminamos la ronda haciendo puros puntos sencillos. Volviendo a tener nueve puntos. Ahora iniciamos con un punto bucle en el primer punto. Y vamos a hacer seis puntos sencillos. Y hacemos punto bucle en cada uno de los últimos dos puntos. Y ahora vamos a sacar cada uno de los bucles hacia afuera. Ahora hay que hacer una ronda de puro punto sencillo. Esta ronda va a ser igual a la antepasada. Hacemos un punto bucle en el primer punto. Seis puntos sencillos o puntos bajos, perdón. Y luego terminamos con dos puntos bucle. O我們 podemos dar las cifros, perdón. No podemos dar esta ronda de puro. Ahora hacemos una ronda de puros puntos bajos. Siguiente ronda, iniciamos con 2 puntos bucle, continuamos con 6 puntos bajos y 1 punto bucle. Siguiente ronda, iniciamos con 6 puntos bajos. Continuamos con una ronda de puros puntos bajos. Hay que repetir las últimas 2 rondas nuevamente. Hay que hacer otra patita exactamente igual a esa y continuar con las patas frontales. Aquí vamos a repetir las rondas de las patas de atrás, de la 1 a la 4 para iniciar y en la primera ronda diferente vamos a hacer una disminución utilizando el punto bucle para comenzar. Luego 5 puntos bajos y vamos a terminar la ronda con 2 puntos bucle. Y es importante siempre sacar cada bucle hacia afuera después de cada ronda. La siguiente ronda es de puros puntos bajos. Iniciamos esta ronda con 1 punto bucle primero y luego hacemos 5 puntos bajos y terminamos con 2 puntos bucle. Ahora hagamos una ronda de puros puntos bajos. Ahora hagamos una ronda de puros puntos bajos. 5 puntos bajos. 5 puntos bajos y el último es punto bucle. Y luego la siguiente es una ronda de puros puntos bajos. Y hay que repetir las últimas 2 rondas nuevamente. Así es como queda la pata frontal. Y hay que hacer 2 patas de cada una. 2 de atrás y 2 de adelante. Para hacer la colita vamos a empezar con 4 cadenetas en color rojo. No sé qué color sea, es como oxidado. Luego cambiamos como al estambre blanco y hacemos 6 cadenetas más. Empezando en la segunda cadena del gancho vamos a hacer puntos bucle, 6 puntos bucle. Vamos a cambiar ahora al estambre rojo o cobre. Y vamos a hacer 3 puntos bajos para terminar la fila. Con esto terminamos una de las piezas de la colita. Vamos a jalar los puntos bucle hacia el otro lado del tejido. Con esto vamos a cortar el hilo dejándolo largo para poderla coser. Y vamos a hacer otra pieza igualita a esta para coser una con la otra y que quede más gruesita la cola. Ahora vamos a hacer los párpados. Y para esto solo vamos a hacer 3 cadenetas con el hilo color rojito oxidado. Y ahí cortamos el hilo, terminamos el tejido y dejamos largo el estambre para poder coserlas. Y hay que hacer 2 de estos. La última pieza es una pieza del cuello que tiene pelo también. Esta se hace con 8 cadenetas en hilo blanco. Iniciando en la segunda cadeneta del gancho vamos a hacer puntos bucles en cada una de las cadenetas. Terminando con 7 puntos bucles. Después vamos a pasar los bucles para el otro lado del tejido introduciendo el gancho y jalándolos. Y terminamos la pieza cortando el hilo, terminando el tejido y dejándolo largo para poder coser esta pieza al cuello. Hastee. Unepigamos a la caja y filó. Todavía tenemoslas. Todavía tenemos nombre. Fuerza muy bien. María. Ya estamos, está aquí. Est ruedas. Aquí vamos a que pueda pelear. Ahora pasen a ver el otro video Que se llama Assembling Process Para que puedan ver paso a paso Como juntar sus piezas Y crear este perrito Muchas gracias por ver este video Si les gusta por favor denle me gusta Y suscríbanse a este canal Para ver más videos como este Muchas gracias